Chacarera, esta chacarera le pertenece a mi padre, a Carlos Varela. Se llama este oficio de cantor. Espero que les guste. Maritos Catamarca, ¡vamos! Este oficio de cantor que la vida me brindó, a donde quiera que voy, lo entrego de corazón. ¡Sí, señor! Con mi guitarra y mi voz, por el pueblo suelo andar, cantando coplas de amor. De vida, esperanza y paz. ¡Seguro! Canto al paisaje, a la flor, canto al río, al arenal, y a las aves que me dan sus trinos al despertar. Este oficio de cantor que la vida me brindó, a donde quiera que voy, lo entrego de corazón. ¡Seguro, de las manos! Si se trata de cantar, nunca me hago de rogar, si cantando yo encontré el amor y la amistad. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Que mi canto pueda ser alivio de algún pesar, no es lo que deseando estoy cuando me pongo a cantar. ¡Sí, señor! Por ser cantor y poder cantar en esta reunión, por esto y por muchos más, le doy las gracias a Dios. Este oficio de cantor que la vida me brindó, a donde quiera que voy, lo entrego de corazón.